Clima Pronóstico para Oriente, Sureste y Península de Yucatán Se esperan vientos importantes de norte en la región Aproximadamente de 70 kilómetros por hora en las costas de Veracruz, Tabasco y Península de Yucatán Alcanzando hasta los 100 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec Lo cual originará oleaje elevado de 2 a 3 metros de altura Asimismo se presentarán lluvias ligeras a moderadas en Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Así como lluvias fuertes con actividad eléctrica en Tabasco y Chiapas Por último las temperaturas se pronostican cálidas a calurosas de 20 a 30 grados Celsius durante el día Pero por la mañana y noches en zonas altas de Veracruz y Oaxaca Las temperaturas oscilarán entre los 5 a 10 grados Celsius Las temperaturas oscilarán entre los 5 a 10 grados Celsius Las temperaturas oscilarán entre los 5 a 10 grados Celsius Las temperaturas oscilarán entre los 5 a 10 grados Celsius